Por un San Carlos libre de enfermedades transmitidas por vectores. Encuestas que fueron aplicadas en el barro Lallito, Palmar, Floresta, Guaymaral, Palmeras, Cámbulos, Manguita, Guaratara y Brisas de Guamal. Al analizar los factores de vulnerabilidad podemos encontrar los siguientes resultados. El 86% del total de encuestados sabe cómo se transmite la CTB. El 56% no conoce el centro de transmisión. Mientras que el 82% tiene claridad sobre las enfermedades que transmite. Además, conocen e identifican en un 100% las larvas. De igual manera, pueden saber los síntomas que producen las enfermedades transmitidas por vectores. Eso nos representa un 72%. Esta encuesta nos revela una información importante. No es la falta de información, educación y comunicación en el tema a lo que a las comunidades les hace falta. Les hace falta promoción de las actitudes y prácticas. Así como también creen que es posible contraer una enfermedad transmitida por vectores en su comunidad. El 82% lo manifiestan. Aunque saben cómo prevenirlas, no aplican los conocimientos. Por un momento pensemos, generemos ideas inspiradoras desde las distintas instituciones. Eclesiásticas, civiles, educativas y todas las autoridades para lograr la meta propuesta, prevenir las ETV. Demos el primer paso como instituciones en dar el ejemplo. Seamos portavoces de conocimientos, actitudes y prácticas frente a la prevención de estas enfermedades que afectan. ¡Suscríbete al canal!